hola amigos buenas tardes y creo que hoy veremos la pecera sin ningún coral por última vez porque mañana voy a buscar mis corales pero hoy quiero presentarles a un pez que traje nuevo al acuario y es este pequeñito que está aquí que es el neon cleaner goby es un gobio muy pequeñito que se dedica a limpiar los peces por eso el nombre de neon cleaner ahí se ha pasado la tarde entera el comiendo copépodos en esa pared tiene la barriga yo quisiera que pudieran verlo tiene realmente tiene la barriga miren demasiado grande porque se ha pasado la tarde comiendo copépodos nada es un pez bien bonito y espero mostrarle más sobre él en próximos vídeos neon cleaner goby